Ortoedro. ¿Qué es un ortoedro? No. Un ortoedro es un prisma de base cuadrada. Cuadrada o rectangular. Una caja muerto. ¿Vale? Entonces, podemos calcular el área. Vamos a suponer que esto es 0,5 metros. Esto es 0,8 metros. Y esto es 2 metros. ¿Cómo calculo el área o la cantidad de madera que tengo que hacer, que tengo que coger para construir una caja de este tamaño? Abrirla. 0,5, 0,8. La abro y me cae. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Y luego me falta la tapa. ¡Aaah! Esto mide 2. Esto sería 0,5 por 2. Esto es 2. Y esto es 0,8 por 2. 0,8 por 2. Esto es 0,5 por 2. Y esto es 0,5 por 0,8. ¿Has pasado a cada lado? ¿Has pasado de nubes, no? ¿Has pasado 0,5 a todos los lados que son...? Te miden 0,5 y 0,8 a todos los lados que miden 0,8. 0,5 por 0,8 es 0,4. 0,4. 0,4. Esto es 1. Esto es 1. Esto es 1,6 y 1,6. Entonces, el área total de un ortoedro, si en vez de llamarle a los lados tengo A, B y C, el área total sería 2 veces este área, que es A por B. 2 veces este área, que es A por C, más 2 veces este área, que es B por C. ¿Vale? En este caso sería 2 por 0,5 por 0,8 más 2 por 0,5 por 2 más 2 por 0,8 por 2. Esto es, hemos dicho que es 2 por 0,4 más 2 por 1, más 2 por 1,6. 0,8 más 2 más 3,2, 6 metros cuadrados. ¿Vale? Porque es un área. Y ahora, el volumen de un ortoedro es A por B por C. ¿Vale? ¿En la piscina? Pues A por B por C. ¿Cuánto cabría aquí? Pues cabría 0,5 por 0,8 por 2. Es 0,8 metros cúbicos. ¿Vale? Y ahora te dicen, ¿cuántos litros caben ahí? Pues como un litro es un decímetro cúbico, sería 0,8 por 1.000, que son 800 litros. ¿Y centímetros cúbicos? Pues como un litro tiene 1.000 centímetros cúbicos, serían 800.000 centímetros cúbicos. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? ¿Vale?